Me parece que hay que recoger lo que ha dicho ONGs como IPIS, que señalan que este tema debe ir al Congreso de la República. Debe ser un espacio deliberativo donde está la representación directa del pueblo peruano. Así que yo pienso que saludo y estoy de acuerdo con IPIS en señalar que este es un tema que debe ser debatido en el Congreso de la República. Ahora sí. La polémica, presidente, acerca de la polémica de la designación de su esposa como presidenta del Partido Nacionalista. Hay que recordar que al gobierno ha llegado, gracias a la democracia, el Partido Nacionalista Peruano, en el cual hemos abierto una confluencia donde han entrado otros actores políticos también. No podemos pedirle al Partido Nacionalista Peruano que no tenga su dinámica propia como partido. Eso nunca se le ha pedido a ningún gobierno que su partido que lo lleva a ser gobierno se quede estático. Entonces, me parece que sería injusto pedir que el Partido Nacionalista no tenga su vida propia dentro de lo que es la democracia. En segundo lugar, Nadine Heredia, mi esposa, primera dama de la nación por ser mi esposa, ella siempre ha tenido un cargo en el partido, empezando porque es cofundadora del Partido Nacionalista Peruano. En segundo lugar, ella siempre ha sido, desde que nació el Partido Nacionalista Peruano, ha sido miembro pleno del Comité Ejecutivo Nacional, que junto con la Asamblea son las máximas instancias partidarias. Tercero, ella ha ejercido también de manera permanente la Secretaría de las Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Peruano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Ella siempre ha tenido un cargo partidario durante estos años de gobierno y no ha habido ninguna incompatibilidad porque nosotros somos un gobierno que sabemos diferenciar las actividades propias del partido con las actividades propias del gobierno. En ese sentido, Nadine viene cumpliendo los encargos que le doy yo como Presidente de la República en lo que es el apoyo activo a la promoción de los programas sociales, de la política social y todos aquellos encargos que se le dan. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante recordar esto. Además de esto, el cargo de Primera Dama de la Nación es un cargo ad honore, es un cargo honorífico. No es un cargo que se pueda comparar con ser congresista o ser presidente del Perú. Yo creo que aquí tenemos que ser justos porque ya hemos visto en otros gobiernos como siendo parlamentarios o siendo presidentes de la República no se renuncia a ningún cargo partidario. Aquí estamos hablando de un cargo honorífico que no recibe un solo sol del Estado. Además de esto, una vez que ganamos las elecciones, en la primera reunión que tuve con el partido, señalé de que mi principal responsabilidad iba a ser la conducción de la Nación, no la conducción del partido. Y en todos estos años hemos venido recibiendo un conjunto de pedidos de las bases del partido nacionalista a nivel nacional, solicitando que si no se podía ejercer siendo presidente de la República el cargo de presidente del partido, que la compatriota Nadine Heredia ejerciera la encargatura de manera interina. Y eso es lo que he planteado a raíz de este apoyo, de este pedido de las bases en la asamblea que ha habido la semana pasada. Y por aclamación del Comité Ejecutivo Nacional, al cual también pertenece Nadine, y por apoyo unánime de todos los delegados a nivel nacional, se decidió que asume esa responsabilidad de manera interina. Nosotros somos un gobierno que distingue lo que es la labor partidaria de la labor del gobierno. Bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, en la conformación del gabinete ministerial solamente hay una ministra con carnet del partido nacionalista, y que es congresista. El resto, lo que les hemos pedido para que ejercen el cargo de ministros, son no el carnet de un partido, sino que sepan y tengan el compromiso en las carteras que están asumiendo con responsabilidad. Ahora, ustedes pueden ver que en los distintos programas sociales no hemos metido con carnet en mano para trabajar ahí. Hemos tratado, en la medida de lo posible, de poner lo mejor que tenemos en la vidriera para que conduzca esta política social. Ustedes verán que nosotros no hemos copado los puestos de trabajo con carnet en mano y colocándolos a través de procesos en la 276, 728, para que se queden como hoy día. Ustedes mismos son testigos que dicen que el Estado está copado por determinado partido, determinado partido. Nosotros no hemos entrado a copar el Estado, hemos entrado a servir al Estado. Presidente, ¿va a haber algún proyecto de ley con respecto al tema de los medios de comunicación, como dice lo que dice Figueroa? Hay que preguntar al Poder Legislativo. Muchas gracias. Pero usted... En palabras entonces...